Desde Donoso, en la entrada de Minera Panamá, nos están llegando estas imágenes de los enfrentamientos del día de hoy entre manifestantes que están en contra del contrato minero y las operaciones que se dan ahí y los seguridad de Minera Panamá. De igual manera, se ven imágenes en donde ya hay heridos en relación con este enfrentamiento entre ambas partes. Yo solamente me quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo Nito Cortizo va a seguir jugando al gato y al ratón? Hasta el 24 de noviembre, que la corte se declaró en sesión permanente. Entonces, ¿quién manda en este país? ¿Quién manda en este país, Nito Cortizo? Díganos, ¿quién manda en este país? ¿Usted manda en este país? Pues no lo parece. Y si está enfermo y está mal y está inhabilitado para ejercer el mando de esta nación, sinceramente, de todo corazón, entonces renuncie. Pero nosotros no podemos seguir en esta, no sé, en este mar a la deriva, en donde obviamente hay sentimientos de frustración, de odio, de rabia, de desconfianza de parte de muchos panameños que toman estas iniciativas de ir a pelear frente a una mina enfrentándose quién sabe con qué cosa, porque ya no saben el riesgo que se están enfrentando. Porque un gobierno no resuelve. Y más allá de lo que yo pueda pensar que esto esté correcto o incorrecto, yo lo que quiero es que a los que se le paga hagan su trabajo. Si no pueden hacerlo, que renuncien. Pero aquí esto tiene que empezar a cambiar. No podemos sentarnos aquí desde hoy 18 de noviembre y continuar esperando, bueno, que la corte falle. ¿Quién ha dicho que el 24 no van a fallar? Ellos dijeron que van a estar en sesión permanente, pero no sabemos si eso va a salir el 24, el 25, el 26, el 27, no sabemos cuándo. Presidente, yo sé que usted decidió que no iba a dialogar con nadie, que no iba a hablar con nadie, que no iba a hacer nada. Pero judicializar las protestas, judicializar. Mire lo que quisieron hacer con el señor El Pescador. Desastre, que se lleven a la gente en la mina como si ellos fueran otro país dentro de Panamá. Soy presidente. Respete el Estado de Derecho. Respete la Constitución que usted nos pide a nosotros que cumplamos. Es su derecho constitucional llamar a este país al orden social y no con represión y con fuerza. Empiece dando la cara y diciendo lo que el pueblo quiere escuchar, que se equivocaron. Haga cambios en el gabinete, que ese es, eso tiene que hacerse y decir cómo vamos a enfrentar realmente todos los problemas que tenemos con esa mina. Es la cara, Anito. Si no puede darla, entonces déjele el trabajo a otros meses que faltan.